Música Bueno, esto había dicho que lo iba a hacer en el primer episodio y al final lo lo he hecho Mierda Bueno, pues ahora vamos a enseñaros todos los mods que vamos a usar Quizá cambiemos o actualicemos, quitemos mods de esta lista que hay aquí Pero en principio van a ser estos los que vamos a estar utilizando Tenemos el Colorbound, que te lo explico en el episodio, que simplemente añade más colores para el pelo Anime Faces, que este es básicamente para cambiar las expresiones de la cara Este también hago un pequeño guiño cuando veo a Luigi por primera vez en el episodio Este que añade las colas de mono a los Apex Pensé que es un pequeño detalle Es algo que pensaba que faltaba Este que es la nave que utiliza mi raza Bueno, no mi raza, lo explico durante el episodio Este que añade más estilos de pelo para... ¿Para quién? Para todas las razas, ok Para todas las razas Este que arregla... Este es actually... Arregla un problema que hay con esta versión Que es que no puedes hacer el hilo de cobre Que es necesario para hacer muchos automatismos que hay en el juego Muchas puertas y cosas así Y la única manera de conseguir cable Era matando a robots de las alcantarillas Y tampoco hay tantas alcantarillas por ahí Así que este es arregla esa, digamos Este que es simplemente para cambiar el color del cursor Este me gustaba a mí, simplemente es... Simplemente eso Este que es un mod basado en el DayZ Que incluye un francotirador Y ropa del DayZ Creo que no mete armaduras, creo Ah, sí, sí que es armadura Aunque a lo mejor está considerada como ropa Habrá que verlo Majest in Bounce Hay una tecnología dentro del juego Que al presionar una tecla Activa una especie de bola de energía Que te protege del daño, por ejemplo Y este mod lo que hace es cambiar esa mecánica Y hacer que esa sea una parada de emergencia Si te caes desde muy alto Se activa esta chisma Y te protege del daño de la caída Expressive Everyone Este es para hacer que salgan emoticonos Como si estuvieras escribiendo en el chat Por encima de las cabezas De los personajes Extended Refinery Este es un mod que hablamos Luis y yo en la temporada pasada Que es el mod que hace que podamos usar la refinería Con más cosas que simplemente cobre Porque era lo único que podíamos hacer Prácticamente Ahora ya podemos transformar No solo más minerales Sino también lingotes Find out in other planets Este sirve para equilibrar un poco las cosas Porque el cobre, el hierro, por ejemplo No aparecen en planetas de niveles altos Entonces era un poco Era un poco en plan Que me tenga que ir a un nivel A un planeta de nivel 1 Cuando voy super chetado Solo porque necesito ese cacho de hierro Pues no me hacía mucha gracia Ilumina tesores Pues este le comentamos también en la serie Que es el que hace que los minerales Desprendan un pequeño brillo Haciéndolos más fácil de ver Podría verse como una especie de truco Pero es simplemente para hacer la minería Más amena Porque no vamos a estar cavando Y haciendo túneles sin saber a dónde vamos Esto simplemente acelera un poco el proceso Tampoco es... El manipulador de materia en una mano Que este, pues el nombre lo indica Básicamente el manipulador de materia Antes usaba las dos manos para funcionar Y ahora con este modo solo funciona una A lo mejor le elimino Porque he visto que tiene algunos problemas Por ejemplo, el que no puedes romper el fondo Las paredes de fondo No las puedes romper Estoy mirando a ver si hay alguna actualización o algo Y si no la hay, pues Lo tendremos que desinstalar O ya veremos qué hacemos El Monster Part Mod Este es simplemente un mod Que añade más caras, cuerpos, alas Y cosas a los monstruos Aparte de las que viene en el juego Porque el juego usa un sistema de randomización Para crear a sus enemigos Coge unas alas de aquí Una cabeza de allá Y un cuerpo de esto Y ala, ya tiene su monstruo Eso es básicamente lo que hace el juego Para crear a sus bichos Y este básicamente añade más partes Seguro que veis En el episodio 1 Unos pájaros muy raros Pues es por esto Más nombres para personajes Este simplemente pues es Como el nombre indica Más nombres aleatorios para los personajes Y simplemente pues sirve para eso Aparte que también lo pueden usar los NPCs Por eso lo he descargado Pueden aparecer nuevos NPCs con más nombres More Durability Este básicamente aumenta Un 10% o así La durabilidad de los picos Lo cual está bastante bien Porque cuando estaba jugando la La versión inestable digamos De esta versión Duraban muy poco Pero que muy poco O sea, se te rompían Casi al instante Era una cosa Más tipos de armas Este no me acuerdo De qué hacía Pues este ahora mismo no me acuerdo Qué hacía Pero supongo que añade Nuevos tipos de armas Más arrojadizas supongo Mister Foxer's Fancy Head Cure Este es el mod Que también lo muestro En el primer episodio Que es Me saldrá El que añade La posibilidad de hacer Sombreros nuevos A los que vienen en el juego Este es el mod de la raza En la que he estado trabajando Esto también lo comento En la serie Esta es una nueva animación Para respawn de los Nova Kids Este la incluí principalmente Por si alguno de ellos Quería escogerse el Nova Kids Pero este seguramente Lo elimine Nova Kids Speed Lines Este añade la posibilidad De que Otros NPCs Reconozcan a los Nova Kids Este le he mantenido Principalmente porque No solo añade descripciones Para los Nova Kids Cuando analizan cosas Sino también Eso Los NPCs Reconocen su existencia Y te pueden comentar Cosas de ellos Este es el Small Stendid Race Selection Este es básicamente Para extender el menú Necesitaba un mod Que extendiera el menú No muy grande Para meter este Así que Elegí este Que era el más pequeño Me estoy quedando sin voz The Game Hunter Este es el mod Que va a estar usando Lycos Que es el de Transformar a los enemigos En estatuas Y básicamente Pues sirve para eso Y nada más UFO Trophy A pesar de que Podríamos transformar El UFO del pingüino En un trofeo Con este Este es bien aparte Puedes hacer Con las piezas de la nave Cuando las destruyes Un trofeo De De la nave Y no sé Pensé que era Un toque bastante cómico Un Protected Quest Este Ah si Vale Este hace Que cuando vayas A las dungeons Y a las misiones finales Como la de La misión lunar Al ir Básicamente No Normalmente No podría romper bloques De ninguna manera Sin embargo Esos sitios Tienen bloques únicos Me parecía que Lo justo era No destrozar el lugar Sino Llevarte por lo menos Uno o dos Para meterlos en el En la impresora 3D El Vocaloid Viva Que este es el que añade Los trajes de Vocaloid Que este le uso Casi al instante En la serie La verdad Extendo Flare Que aún Añade Más tiempo A la bengala El De las armas de Star Wars Este es para aumentar El tamaño del libro De canciones Porque hemos instalado Una leche de canciones Este No me acuerdo Que hace Y este es un pack De música Sin más Así que Si Esos son todos Los mods Espero que Que eso Haya ayudado Si alguien Estaba buscando El mod O Quiere Echarles un vistazo Y tal Pues ahí lo tiene Y Bueno Espero que Esto les sirva de ayuda Y nos vemos En el próximo episodio Si es que no me quedo Sin voz antes Adiós No Es